¿Qué es el golf? El golf estaría en el tope, en el punto más alto de la lista a la hora de hacer ejercicio, por tanto, claro que sí. Ana, dime. No, te quería decir, siempre hemos subrayado los médicos que tenemos la suerte además de jugar al golf en estos desayunos con otros facultativos, así como con pacientes, que el golf cumple tres grandes premisas. Una es la parte física, otra es la parte psíquica y otra es la parte social. Entonces, esta última parte es la que más tenemos que matizar. Y en general, no solamente hace falta ser médico para esto, sino cualquiera estamos dando un buen ejemplo. Yo creo que la sociedad, al contrario de los grandes mensajes que se están dando de que somos un desastre, para nada. Mi percepción es que, en general, quitando algunas excepciones, lo estamos haciendo muy bien. Y esa parte social a la que me prefería es la que tenemos que intentar matizar, poner una serie de normas y el sentido común. Que al final, ya te digo, no hace falta ser médico para dar estos consejos. Si seguimos nuestro sentido común, en general, sabiendo que hay que tener cuidado con el contacto social, mantener una distancia entre mínimo dos metros y el contacto que tenga que estar relacionado con una desinfección, ya está. La primera es que, y como el sentido común te va a decir que si te encuentras enfermo, no tienes que ir, en general, nunca a hacerte deporte, en estas circunstancias muchísimo menos. Tú piensa que te refieres específicamente al COVID-19, ¿no? Claro. Lógicamente, si tenemos delante una patología cuyo vector principal o cuyo patógeno se contagia a través del aire, a través de unas gotitas o a través de unos aerosoles, lógicamente, las gotitas y los aerosoles serán mucho más fácil que te contagies en un sitio cerrado, en un sitio que no esté al aire libre. Y al revés, si estás al aire libre, lógicamente, las probabilidades de contagiar te van a ser muchísimo menores. Por tanto, si estás al aire libre, solo te vas a poder contagiar si tienes un contacto directo durante un tiempo determinado con una persona que en ese momento esté en fase contagiosa, es decir, que esté infectada, tanto asintomático, que es quizá lo más complicado, como sintomático, y que ese contacto sea mantenido directo a través de estas gotitas de aerosol. Por tanto, es de sentido común, como decía, pensar que si al aire libre tienes menos posibilidades de contagiarse, todo lo que salga al aire libre va a ser, a priori, más recomendable que lo que se haga en un sitio cerrado. A nivel práctico, tenemos que evitar, especialmente en este momento, probablemente más adelante, según vayamos cambiando de fase, como tú muy bien decías, o incluso cuando la situación de inmunidad de grupo o de rebaño a nivel nacional o internacional, sea mejor irán modificándose, pero en la situación actual es que tenemos que ser extremadamente preventivos. Cada uno de nosotros tenemos un consejero dentro para nosotros y para los demás. E insisto que mi mensaje es positivo porque yo lo estoy viendo por la calle, lo estoy viendo en el hospital y en general lo estamos haciendo bien. Por tanto, si tú vas a jugar al golf, tienes que evitar todo contacto, tanto con materiales como con personas, que no sea estrictamente imprescindible. Por tanto, ¿qué tienes que hacer? Directamente acudir del aparcamiento, ya vas vestido, ya te cambias, que eso en general se puede hacer sin mayor complicación, y tienes que ir unos cinco minutos antes al TIDEL 1, de forma directa, sin pasar por ningún sitio, con tus palos, tus palos que no los toca nadie, nada más que tú, y te vas al TIDEL 1 y te pones a jugar con otros tres jugadores y manteniendo esos dos metros de distancia social. Yo creo que no es tan complicado, pero siempre habrá circunstancias que haya que tener en cuenta. Es verdad que uno puede poner una norma que luego hay que ir individualizando en cada caso, pero sabiendo que el contacto físico debe ser minimizado al máximo y que la distancia social es lo que realmente previene este contagio que hemos estado hablando antes, eso es algo de sentido común. Y luego ya a lo largo del juego, pues evidentemente no se debe tocar la bandera, por tanto las banderas no se van a mover, no se debe tocar el rastrillo en el bánker, que eso es algo también de sentido común, para no poder esas gotitas potencialmente contagiadas que tú las puedas tocar y de repente te llevas la mano a la cara y te puedas contagiar, pues todo lo que se pueda reducir, eso parece sentido común, ¿no? Nosotros no solamente lo hemos publicado, a veces en la revista, a veces en la revista de la Federación me refiero, o en revistas científicas hay multitud de papeles que decimos, o de documentos, de publicaciones científicas que avalan el beneficio cardiovascular, el beneficio respiratorio, el beneficio psicológico, el beneficio de patologías crónicas y otros muchos más que hemos ido revisando y que seguiremos revisando a la hora de practicar un deporte completo. Es imposible que un deporte cumpla todas y cada una de las características saludables, y de hecho en el golf existen las lesiones, por tanto, toda práctica deportiva va asociada a una serie de riesgos y una serie de beneficios. En mi opinión personal y en la de otros muchos a nivel científico, el golf cumple, insisto, de las máximas puntuaciones a nivel de exigencia física, de satisfacción, competición y además un cierto trato social que ahora, insisto, hay que minimizar. Por tanto, es el momento de intentarlo, es decir, si no has practicado nunca es el momento de saber que tienes que pasar una curva aprendizaje como cualquier otro deporte, que cuanto más lo practiques vas a ser mejor, al menos de forma inicial, luego llegarás a un nivel que te va a costar mucho más pasar esa meseta, pero que te va a dar muchas satisfacciones y vas a hacer ejercicio. Es decir, los Mets, que es la forma de medir las calorías que uno gasta haciendo golf, se acercan bastante, depende de la competición, depende del número de hoyos y depende de si vas tú llevando el carro, incluso a jugar un partido de tenis. Es decir, que la energía que vas a utilizar y a gastar está ahí, los kilómetros que vas a caminar te van a venir fenomenal e incluso con patologías crónicas se puede practicar este deporte. Ahora, en situación de pandemia, el paciente con patología crónica tiene que ser especialmente cuidadoso con estas medidas de precaución, como hablábamos antes, pues después de terminar, nada de pasar por el vestuario, nada de pasar por la cafetería, directamente al coche y a casa. Es decir, son cosas que te va a decir el sentido común, igual que lo haces por la calle, aquí lo vas a poder hacer. Y además, encima te llevas a casa un ejercicio físico realizado, que es lo que estamos recomendando, porque el problema del confinamiento es que la mayoría de personas están ganando peso y esto es una buena forma de empezar a quemar esa sobrecarga calórica que te ha llevado. Ahora es un buen momento, es un momento óptimo para los que ya hemos practicado para seguir mejorando y para los que no han empezado, para que se pase por el campo de prácticas, que elijan un profesor que les enseñe las partes más iniciales y que seguro que no se van a arrepentir, porque es un buen momento y además en España encima se puede jugar prácticamente todo el año, o sea que tenemos esa ventaja también meteorológica, así que va todo para adelante luz verde, por mi parte por lo menos. Y es algo que es importante desde el punto de vista médico, si alguien pudiera detectarse, pues lo que todos ya conocemos, los síntomas, está jugando al golf y tiene unas décimas de fiebre que previamente, que se las detecta en el momento, te diría, o por supuesto tos o fatiga, por supuesto que no vaya a jugar a ese día, que se quede en casa y que depende de la comunidad autónoma o llame al número de la comunidad autónoma o llame a su centro de salud, que hay un protocolo que está perfectamente hecho para si son síntomas de gravedad acudir a un servicio de urgencias y si no, pues hacerse los test necesarios y el tratamiento y aislarse, ¿no? Tanto él como las personas que están a su alrededor y si está en el trabajo o es un trabajador de un campo de golf, un centro de golf, acudir al servicio de prevención de riesgos laborales para que sepa los contactos que haya podido tener y también sabe que tiene que llevar una cuarentena, un aislamiento y un tratamiento en caso que proceda a través de su médico o familia. Yo creo que eso es importante. Primero, si piensas que puedes estar contagiado, no moverte, mantenerte en aislamiento, llamar al centro de salud y si te han ocurrido los síntomas mientras que estás allí, pues también evitar cualquier tipo de contacto social, por supuesto, mascarilla, guantes, a casa y avisar al centro de prevención de riesgos laborales si eres trabajador de allí. Yo creo que también son cosas de sentido común pero que me gustaría comentarles. ¡Gracias!